Escúchame, ¿qué es lo que tiene tu persona, eh? ¿Por qué? No, 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 de verdad, mira, mira, aquí, aquí, en la cabeza. Muy buenas chavales, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un vídeo para el canal. Estamos con Daniel DMFDX, viene por primera vez aquí al canal. Ve algunos vídeos de él, porque son la hostia, y además, bueno, haremos colaboraciones, haremos vídeos juntos, como este. Claro. Y bueno, ¿algo que decís, Dani? No, pues, nada más quería saludarlos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí viene, aquí viene Dani, aquí viene Dani, aquí viene Dani, ¿qué viene? Yo le he preparado una bienvenida muy especial a Dani, Dani, por favor, conduce mi coche, que quiero que conduzca el coche, porque es la hostia, en serio, corre un montón. ¡Oh, no! ¡Oh, qué culo! Pero que no... ¡Oh! Dale, dale, conduce el coche, conduce el coche. ¡Espérate! ¡Hijo de esto! Y es tu coche, güey. ¡No pasa nada! No tengo a todos riesgos. Vale, vale. Vamos a leer coche, vamos a leer coche. Ah, ok. Y bueno, elegimos un coche entre los dos. Eh... Súbete. Modo adversario disponible, hacerse a la invitación. Pero qué coño, lo que quiero es entrar en el canal. Ah, coño, que están en mi casa. Soy lipolla. Vale, vale. Mi casa no es esta, tío. Un poco más y... Dime, dime, por dónde. ¿Por qué? ¿Derecha? Ah, para acá. Sí, para la izquierda, vení. Para la izquierda. Para arriba. A la derecha, para arriba. ¡Vámonos! Ahí. Vale, vale, vale. ¡Ja, ja! Una puntilla volando. Y sin refugio, señores. ¡Ja, ja! Ahí está. Vale, vale. Eh... Dejar entrar a DMRX. Ok. Ya llegaron las putas. ¡Ahhh! ¿Qué pasa, Chatti? Oye, ¿cuánto por una mamada? Pablo. Mira, vente aquí. Hola. Que estoy más alto que tú. ¿Quieres ver la casa o...? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres ver la casa? No tienes... Tantito vino. Tengo de todo. ¿Por qué quieres una copita, mi amor? Vamos al cuarto, mejor. Vente, vente, que está aquí abajo. Yo cambio la música. Ah, no, no pasa nada. Tú eres el DJ. La música es toda tuya. Dale duro. Dale duro. Dale duro. Eh... ¿Quieres que te lleve al paraíso? Vale. Te alumbra y no vistes el flash. Y aunque me cojas la corta dentro del dash. Les ganamos el caso cómodo a los Mr. Cash. En plena vista. Si te vemos por la pista, te vamos a despeinar. Le hago un cambio de peine con las malas vistas. Yo no salgo con este. Sí, claro, claro. Ya. Ya, ya. Su puta madre. Dale, 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 dale. 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 Ya murió, pero... Eh, eh. Yo creo que todavía sigue vivo. Me has pegado. Eh... Yo creo que todavía sigue vivo. Espérate. ¿A poco tiene miedo los... Espérate. O sea... Chol... ¿Qué? ¿Es en serio? Ah... Maldito. 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 No, no. Es que... Es que yo también me pegué. Me pegué mucho. Claro que se lo quería tirar para que no se levantara. Pero aparte... Me choqué. Espérate. Ah, ahí está la policía. Holy shit. Tírate. 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 Yolo. Al abrir la vía. Espérate, espérate. No se tiró la vieja. Escúchame. Te doy un consejo de amigo. De por acá. De por acá. Te doy un consejo de amigo, brode. Hey, Mike. Mira con el suelo que está muy duro. Ah. Espérate, 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 brote. Blote, brote. No, 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 de verdad, mira, mira, aquí, aquí, en la cabeza. Hija de esto. Ya te lo he quitado, ya te lo he quitado, no te preocupes. Mira. Mira. No, cabrón. Hostia, como te he quivao. Vamos, vamos. No, no, no. Puta. Puta. No. Corre, corre, corre. No, no, no. Uno que no tiene armas. Ah, no tiene, no tiene armas. No, no, no. Buah, yo tengo una artillería entera. Deberías de llevarme a comprar armas. Como decir, mira la artillería que tengo. No. Hijo de ti. Lo he visto, tengo artillería pesada y todo. ¿Qué has hecho, qué has hecho? ¿Cómo? Hostia, a ver, a ver, a ver. Y nada, te estás tocando. Se te ve en la fraca. Se te ve en la fraca, tiene la fraca roja. Y mira, a ver. Tiene la fraca roja. Una cosita. ¿Qué pasa? Conduce tú un momento. Conduce, conduce tú. ¿Estáis grabando? Yo los río, yo los río. Yo los río. Vas a ver. Maldito. Que soy la policía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Espérame, espérame, espérame. Espérame. Vámonos como policía. Dale, dale. De incógnito, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. No, no, entonces. Buena, buena. De incógnito y... Y Dani le hace corte de manga. Estupendo. Venga. Dale. ¿Qué tal, Zono? No, que me dieron el canadero coche en una tómbola. Y claro, pues ahora a la hora de la verdad de conducir por... Me choco por todos lados. Vale, 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 vale. Aquí, aquí, Dani, aquí. Bájate, bájate. Dale, dale, bájate. Bájate, bájate. Que se me ve la praga. Vente aquí. No, no, no. Mira, lo que tenemos aquí. Bájate, bájate. No, no, no. Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Hijo de tu! ¡Ah, qué buena! ¡Me están empujando para ir en primero! ¡Qué buena! Mi amigo, mi amigo va primero. Diego va primero. ¡Ah! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hijo de tu! ¡Qué pasó! ¡Chao! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Encima que voy despacio para ir contigo. ¿Me vas a chocar? ¿De verdad me vas a chocar? Lo siento, lo siento, lo siento. Hay que ser putilla, ¿eh? Oye, pues sabes que te voy a tirar el agua, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Tranquilo! ¡Ven acá, pa' acá! ¡Eh! ¡Ven acá, pa' acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Pero si te caes solo! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Ya te he visto, ya te he visto! ¡Ja! ¡Y eso! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ven acá! ¡Ya nos traigo un poco de atrás! ¡Dios mío! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué ha pasado! ¡Vamos! 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 ¡Ándale! ¡Empújame! ¡Empújame! ¡Tú también te caíste! ¡Pero frena! ¡Yo no! ¡Yo he frenado! ¡Frena! ¡Vadie! Hay que frenar Dani Vamos Vamos Dale No, no, no No, no me empujes Ya Dale, dale Vamos agarradito de la mano Como buenos hermanos No te salga No te salga No te salga No te salga que ya te tiro yo No te salga que ya te tiro yo No 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 te salga que ya te tiro yo Dani No te salga No te salga No te salga No, no, no No, no jajajaja jajajaja pero tío es que te caes solo tío es que no hace falta tirarte, te caes solo joder donde estas? dale bro dale ah que estas delante mia yo aqui esperandote como gilipollas hermano espérate eh donde estas? te espero la tuya has ido sin mi no 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 donde estas? subido el nivel soy maton ahora dani ha subido al maton asi que ya sabeis suscribiros o susmata donde estas? esperame eh como buen amigo te espero te espero ya ya vale vale voy 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 a ver si llego pues llego no 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 se que va a suceder algo no 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 que no hombre dani de verdad parece que no me conoces si yo soy lo mas bueno que hay en todo youtube soy lo mas bueno que hay hay que si hombre confia en mi estoy muy bueno jajaja ay no que jajaja que ha pasado? que ha caido? no esquivo no esquivo a toda velocidad dani espérame donde? que no te voy a hacer nada tu no has visto los videos mio de youtube y yo nunca le choco a la gente jajaja te espero te estas riendo te estas riendo eso es porque si has visto los videos donde estas? ehhh pues no lo se creo que estoy no lo se uuh soy muy leo soy muy leo te sigo esperando vale bro bro ya llego ya llego bro ya llego si si llego 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 joder 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 en serio donde estas tio? tan lejos habia llegado? tu que le has metido un petardo en el culo dani? nooo no he llegado apenas estoy dando la primera vuelta jajaja ah que estas en la primera nooo donde estas? en la primera vuelta no puedes estar tu uy porque voy en cuarto? yo voy el ultimo pero donde estas? uuh y en el circuito que paso pinche g�گes ee 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 Mira, 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 mira. Oye, 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 oye. Ey. Le. No, finalito. Gilipolles. Parte de ego, ego, ego